Sálvanos, restáuranos Diga conmigo, necesitamos el mover del Espíritu Santo Necesitamos el mover de su Espíritu Santo Yo no paro de pensar en eso No me detengo de pensar en eso Tú sabes cuando tú estás con un tesoro dentro de tu casa Que tú sabes que hay un tesoro, un baúl Lleno de lo que tú quieras Y que por causa de que el baúl esté cerrado No tener acceso directamente al baúl Tenga que ir al del chino acogefiado O ir con pocos recursos Teniendo suficiente Y abastecimiento Necesitamos Necesitamos Tener hambre del Señor Y cuando hablo de tener hambre No me refiero A venir a un culto a saciarnos un ratito Y irnos para la casa Sino con hambre De su presencia Algo genuino Algo auténtico Yo estuve escuchando a unos hombres Que hablaban de su experiencia Con el Espíritu Santo Y cuando lo escucho Digo ve acá Pero es la misma experiencia que tuve yo Lo que él hablaba Lo que ellos hablaban Hablaba lo mismo que estaba hablando yo Y digo ve acá Pero ellos están hablando de lo que yo estoy hablando Porque parece que lo mismo que ellos andan buscando Es lo mismo que quiero yo Y los códigos que suelto y hablo Son los mismos códigos que yo lo oigo Que lo sueltan ellos también Si alguien me escuchó hablar Como he hablado Dirá Este hombre está escuchando a esa gente Pero es que cuando yo lo escucho a ellos Yo no lo he escuchado Y digo por esa gente hablan igual que yo Diga conmigo Estamos en el mismo Espíritu Y el mismo Espíritu Nos está llevando En el sendero De esos que andamos buscando Las mismas aves De un mismo color Vuelan juntos Vuelvelo repito Las aves De un mismo color Vuelan juntos Vuelan juntos Usted nunca va a ver Dice patos blancos Y un negro en medio de ellos No Son todos del mismo Tienen hasta plumas azules Todos tienen plumas azules No ponen distinción en alguno Porque si hay alguno Que Que es distinto Se pone En objetivo Él Y pone en objetivo A los demás Las aves Que no saben Que existen Tienen el conocimiento De que tienen que volar Con su misma especie ¿Ha visto a los cuervos? A los cuervos Le llamamos Una aves negra Oscura Y hacen unos ruidos Todos son negros Ninguno tiene una pluma blanca Y andan por manada Igual que Que las Que las Que las Las cotorras Y los Los pericos Usted la ve Toda Y todas Tienen el mismo Plumaje ¿Y por qué te habla De eso pastor? Tenemos que Envolucrarnos Con gente Que estén en la misma situación Que estén en la misma Sintonía Que tengan Un mismo espíritu Yo estoy Pidiendo Al señor Un mover Del poder Del espíritu santo Yo quiero Que la iglesia Buena nueva Pida El mover Del espíritu santo Que no pase Desapercibido En la presencia Del señor Señor Queremos El poder De tu espíritu santo Y uno De los secretos Es lo que Hemos leído Habrá su Biblia En el libro De De crónica Crónica Capítulo Capítulo Siete El verso Once En adelante Hasta el verso Trece Francisco Por favor Crónica Segunda De crónica Capítulo Siete Verso Once Usted Podrá Encontrar Allí Algo Que Brevemente Es necesario Que yo se lo Se lo explique Se lo dé Siete Siete Once Verso Trece Hasta Verso Trece Pacto De Dios Con Salomón Oye Terminó Pues Salomón La Casa De Jehová Y La Casa Del Rey Y Todo Lo Que Salomón Se Propuso Hacer En La Casa De Jehová Y En Su Propia Casa Fue Prosperado Y Apareció Jehová A Salomón De Noche Y Le Dijo Yo He Oído Tu Oración Y He Elegido Para Mí Este Lugar Por Casa De Sacrificio Si Yo Cerrare Los Cielos Para Que No Haya Lluvia Y Si Mandare A La Langosta Que Consuma La Tierra O Si Enviare Pestilencia A Mi Pueblo Si Se Humillare Mi Pueblo Sobre El Cual Mi Nombre Es Invocado Y Orare Y Buscare Mi Rostro Y Se Convirtieren De Sus Malos Caminos Entonces Entonces Yo Iré Desde El Cielo Y Perdonaré Sus Pecados Y Sanaré Su Tierra Ahora ¿Ahora qué? Ahora Estarán Abiertos Mis Ojos Y Atentos Mis Oídos A La Oración En Este Lugar Ahí Está Diga Conmigo Dios Me Está Escuchando Hágase La Idea De Que Dios A Usted Ahora Mismo Le Tomará En Cuenta Todo Lo Que Usted Va A Decir Estoy Seguro Que Si Yo Dijera Eso En Esta Hora Usted Diría Pastor Vamos A Volver A Orar Porque Mientras Usted Estaba Orando Yo Tenía La Boca Cerrada Hermano La Oración Hay Que Quererla La Oración Hay Que Anhelarla Hay Que Desear En Dios Y Hay Alguien Que Conoce Mejor Tu Corazón Y Es Dios Él Sabe Con El Entusiasmo Que Hace Tu Oración Él Sabe La Pasión Que Siente En Tu Alma Cuando Tú Dices Señor Lléname De Tu Presencia Entonces Ahí es Que Vamos A Meter El Viturí En Esta Noche Dios Conoce Verdaderamente Lo que Hay En Tu Corazón Y Ve La La Intención Con La Cuar Tú Estás Orando Y En Verdad En Realidad Que Es Lo Que Anda Buscando Estamos Todos Aquí Vuelvo y Repito Están Todos Aquí Vuelvo y Lo Repito Están Todos Aquí Entonces Contésteme Porque No Todos Tienen El Mismo Sentir Y No Todos Sienten Una Mima Cosa Prétenme Atención Escúcheme Si Se le Olvidó El Mensaje Del Domingo Vuelva Y Escúchelo Si Se Olvidó El Segundo Mensaje Vuelva Y Escúchelo Si Se Olvidó El Tercer Mensaje Por El Amor De Cristo Escúchelo De Nuevo Hay Un Clamor En La Boca De Su Pastor Hay Un Proyecto En La Boca Del Hombre Donde Usted Se Está Congregando No Sea Indolente No Se Quede Como Que No Es Con Usted Estamos Hablando De Que Si Hay Que Haber Arrepentimiento Empieza A Doblegar Tu Rodilla Y Dile Señor Mira Mis Pecados Que Están Ahí Señor Yo no Quiero Ser El Obstáculo En Esta Casa Para Que Tu Gloria Se Manifieste Estoy Estoy Hablando Con Con Que Dirige Con El Que Toca El Piano Con El Que Toca La Batería Con El Que Toma La Ofrenda Con El Que Escribe Con El Que Está Allá Atrás Con El Que Dirige Con Lo Que Están Detrás De la Cámara Estoy Hablando Con Todo No Queremos Que Seamos Indolente Al Llamado Que Dios Pone A Su Pastor En Decirlo Una Vez Más Necesitamos Hacer Volver Las manos De Dios Sobre Nosotros Y No Es Imposible No Es Imposible ¿Sabe Por qué No Es Imposible Porque Él Dice Que El Que Se Acerca A Él Tienes Que Creer Que En Él Hay Y Que Al Donador De Los Que Le Buscan Si Alguien Entra Por Esa Puerta Y Anda Buscando Un Sacudimiento Dios Lo Va A Sacudir Pastor Es Que Mi Problema Son Los Yogures Que Usted Sabe Olvídese De Los Yogures Eso Que Dios Se Va Encargar De Darle Una Vaca Para Que Tenga Leche Y Que Haga Queso Y Que Produzca Yogures Y Que Produzca De Todo Lo Que Usted Necesite Olvídese 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 De Las Pequeñas Bendiciones Olvídese De 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 Las Pecataminutas Olvídese De Las Añadiduras Tienen Control De Todo El Ser En La Cual Nosotros Caminamos Y Al Ser Que Nosotros Le Servimos Es Un Ser Que Sabe De Que Tenemos Necesidad Guillermo El Sabe De Que Tiene Necesidad El No Es Ajeno A Vuestras Necesidades El Conoce Que Tienen Que Pagar Un Piso Que Tienen Que Pagar Una Casa Que Tienen Que Pagar La Luz Que Tienen Que Pagar El Lo Sabe Y No Es Ajeno A Quien Usted Le Sirve Si Alguien Se Acerca A Dios Creyendo Que Hay El Le Va A Dar Lo Que Andan Buscando Que Dice El Señor En Esta Noche Buscarme De Todo Corazón Y Voy A Desramar Mi Espíritu Sobre Toda Carne Buscarme De Todo Corazón Y Yo Yo Le Voy A Encargar De Ponerle Añadiduras Como Lo Dice Dice Que Busquemos El Reino De Dios Y Su Justicia Y Toda La Demás Cosa Toda Wendy Toda 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 La Demás Cosa El Dios Se Va Encargar De Añadírsela Que Es Lo Que Él No Puede Darnos Que Es Lo Que No Puede Darnos Ojo Abra Sus Oídos Escuche Si Mi Pueblo Quien Es Su Pueblo Diga Yo Si Eres Capaz De Humillarte No Está Hablando De 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 A Alguien Así No No A Ti Personalmente Hágame Una Revisión Hágase Una Revisión Pónganlo Encima De La Mesa Presente Sus Pecados Presente El Pecado Que Le Oculto Al Señor Me Perdonó Los Pecados Pero Si Por Si Acaso Ese Pecado Está Está Siendo De Obstáculo Señor Otra Ve Los Pongo Encima Del Altal Míralo Te Acuerdas Que Vuelvo Aquí Una vez A David Estaban Tirando Piedras Un Siervo De Salomón Y Dice Uno De Los Que Andaban Con David Vengan Le arranco La Cabe De Deja Ese Hombre Tranquilo No Vaya Ser Que Ese Hombre Dios Lo Haya Escogido Para Para Tirarme Piedras Por Mis Pecados David Era Consciente De Todo Eso Dejalo Tranquilo Que Por La Causa Mía Dejalo Que Tire Piedra Ojalá Una Pedrada Esa Me Alcance Y Me Quite El Oprobio De Mis Pecados Nosotros Como Pueblo De Dios Yo Le Dije Esta Semana Que Allí Afuera Hay Una Gente Que Se Están Muriendo De Hambre Hermano Y Cuando Digo Que Se Están Muriendo De Hambre Están Envuelto En Opresiones La Sociedad De Hoy Está Oprimida Está En Depresión Está En Bajón La Gente Está Desafavorecida Y La Iglesia Es Que Tiene La Respuesta Y Yo Hoy Me Vengo Ante Usted Y Le Digo Cómo Tenemos Que Hacerlo Cómo Podemos Hacer Que El Brazo De Dios Venga Y Se Manifieste A favor Nuestro Haciendo Lo Siguiente Humillándonos Quien Se Tiene Que Humillar Yo Yo No ando Bien Mi ego Mi orgullo Mi Vanagloria Mi Fantasía Eh Si Renunciar A ello No No creerme Que Yo Estoy Bien Creer Que Aunque Este Bien Señor Por si Acaso Creo Que Estoy Bien Me Pongo Señor En Tu Presencia Escudriñame Meste Merdedito En La Llaga Y Hazme Doler Donde Yo Estoy Fallando Para Enderezarme Enderezame Necesitamos Una Intervención Divina Urgente Y No Lo Hago Simplemente Por Aquello Que Están Allá Si No Lo Hago Por Mi Señor Vuelve Mi Corazón A Ti Que Yo Te Desee Que Yo Te Anhele De Todo Corazón Que No Sea En Vano Que No Sea Mentira Que Cuando Yo cante No Cante De Vanidad Ni Porque Canto Bonito Ni Porque Se Me Oye Bien Ni Porque Me C Sino Canción Sino Que Cante Con El Pudor Del Arrepentimiento Y Que Sienta La Palabra Que Estoy Diciendo Oh Señor Ten Misericordia De Mi Oh Dios Ten Misericordia De Tu Siervo Y Vuelve Tu Rostro A Mi Porque Es Que Nosotros Tenemos Que Humillar Es Que Nosotros Tenemos Que Humillar Dios No Va Hacer Volver El Pueblo De España A Los Pies De Cristo Si Nosotros Nos Humillamos Hay Muchos Que Están Presumiendo De Iglesia Y De Templo Y De Silla Y De Mesa Y De Luce Y De Cámara Y El Mundo Se Está Perdiendo Allá Fuera No Es Tiempo Para Eso No Es Tiempo Para Presumir De Eso No Es Tiempo Para Está Presumiendo De Templo No Es Tiempo De Estar Presumiendo De 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 Abundante Es Tiempo De Que Nos Humillemos Porque Necesitamos Algo Más Que Una Palabra Necesitamos Corazones Humillados Y Voy A ser Honesto En Esta Noche Con Usted Y Présteme Atención Dios No Mirará Si Eres Grande O Pequeño Dios No Va Mirar Si Tú Tienes Conocido Si Tu Apellido El Don Estrón Ok No Anda Buscando Tu Apellido Él Anda Buscando Que Si Eres Capaz De Humillarte Va A Usar Al Humilde Y Al Sencillo Va A Venir Dentro De Nosotros Un Tiempo De Ansiedad Fuerte A Gente Especialmente Va A Venir Angustia Al Alma Y Al Corazón Hay Gente Que Se Van A Sentir Bien Atosigada En Su Pecho Va A Venir Una Presión De Tristeza De Melancolía De Ansiedad Pero Esta Ansiedad Es Buena Y ¿Por qué Pastores Ansiedad Porque Esa Ansiedad Es Una Ansiedad De Dios Un Anhelo De Dios Un Anhelo De Estar En Su Casa Un Anhelo De Buscar Su Presencia Un Anhelo Se Prepara El Tiempo Y Viene Como El Cielo Brama Por Las Corrientes De Las Aguas Así Oh Dios Clama Por Ti Oh Dios El Alma Mía Mi Alma Tiene Sed Mi Alma Tiene Sed Del Dios Vivo Cuando Me Presentaré En Tu Presencia Fueron Mil Lágrimas Tenemos Que Llorar En El Altar Tenemos Que Llorar En El Altar Tenemos Que Ir Al Altar Y Llorar Y Pedir Perdón De Tal Manera Que Nuestras Lágrimas Salgan En El Altar Corriendo Que Salga Las Lágrimas Hablen Que Nuestra Boca Se Calle Y Que Las Lágrimas Corran Por Nuestra Mejilla Pidiendo Perdón Por El Pecado De Los Hombres Vámonos Iglesia Vámonos A Dios Y Si Usted No Siente Eso Pídale Al Espíritu Santo Pone El Sentir Que Hay En Ti Cuando Dios Ponga El Sentir Que Hay En Él Vas A Empezar A Sentir Como Siente Dios Vas A Empezar A Ver Como Dios Ve Vas A Empezar A Darte Lástima Y Pena Por Lo Que Dios Le Da Lástima Y Pena Te Van A Decir Te Van A Decir Pero Tú Eres Un Jeremia Tú Eres Como Un Llorón Tú No Más Vive Llorando Se Te Para Para Que Sienta Sienta Como Dios Está Sintiendo Entonces Llegará El Momento Que Entrarás A la Presencia Del Señor Te Irás A tu Habitación Y va Tu Esposa Va A Llamar Tu Esposo Va Llamar Tus Familiares Van A Llamar Y Van A Decir Venga A ver Pastor Que Aquí Hay Una Persona Que No Quiere Salir Del Cuarto Que Es lo Que Le Está Pasando Que Dios Le Diga Pastor Mi Esposo Tiene Una Semana Que No Se Baña Tiene Un Mes Que No Está Saliendo Pastor Me Está Causando Algo Me Está Causando Rareza Pastor Está Raro Mi Esposo Y Cuando Sale De Ahí Sale Diciendo Cosas De Alucinamiento Que Me Alucina Creo Que Está Perdiendo Se Está Volviendo Loco Entonces Yo Digo Que Cuando Se Esté Volviendo Loco Está De Camino A La Puerta De La Eternidad Porque Lo Que El Mundo Le Parece Locura Es La Manifestación De Dios Hay Que Estar Ay Hay Algunos Que Están Medio Buscando Están Medio Loquitos Están Un Poquito Tocado No Están No Están Todos Los Que Tienen Que Estar Pero Están Un Poquito Tocado Profeta Y Van A Ponerse Casi Algunos De Arremate La Cual Se Van A Empezar A Alinear A Pedida De Que La Locura Comience A Invadirle Por Completo Que Entiendan Que La Razón De Su Ser Comience A Dejarlo Abandonado Comiencen A Abandonarse Por El Mundo Que Ellos Conocen Que Ellos Vean Que Verdaderamente Se Están Volviendo Entonces Dios Va A Traerle El Entendimiento De La Altura El Espíritu Va A Tocar Tu Cerebro Va A Empezar A Sentir Locura Vas A Sentir Locura El Evangelio Es Locura Siento Locura Siento Como Que Me Estoy Volviendo Loco Siento Que Estoy Arrebatado Tu Tienes Que Estar Más Cuerdo Tienes Que Estar Más Loco Tienes Que Empezar A Empezar A Volver En La Locura De Que Dios Te Estaba Llevando No Es Que Te Va A Volver Loca Vuelve Te Loco No Se Acuerdo No Use Tu Juicio Cabal No Comience A Usar La Intelectualidad Y El Conocimiento No Comience A Usar La Lógica Porque Cuando Empieza A Usar Lógica Con Lo Que Donde Dios Te Quiere Meter Entonces No Vas A Entender A Donde Dios te Quiere Meter La Lógica La Locura Te Ha Estado Tocando Y Da Miedo Gente Que No Va A Poder Subir Al Altar Cuando La Gente Le Diga Que Venga Sino Que Tienen Que Subir Cuando El Eterno Le Dice Que Venga Y La Gente Esperando Que Él Suba Y No Va A Subir Porque Dios Le Dijo No Suba Hasta Que Yo No Te Lo Diga Y Los Están Alrededor Y Dice ¿Por Que No Sube Porque No Sube Porque No Va A Subir Cuando Tú Diga Que Va A Subir Ni Va A Subir Cuando La Gente Te Esperando Vas A Subir Cuando Dios Diga Que Vas A Subir El Espíritu Va A Meterse De Una Manera Agresiva En Esta Casa Se Va A Volver El Poder De Dios Empezaremos Los Curtos Pero Todo El Mundo Se Dará Cuenta Que Dios Ha Evadido El Lugar Porque Nadie Va A Querer Salir Del Lugar No Lo Va A Ser Ramón No Lo Va A Ser Profeta Gedeón No Lo Va A Ser El Profeta El Otro Lo Va A Ser Dios Quiero A Dios Metido En Esta Casa Y Cuando Digo Que Lo Quiero Ver Metido No Es Que Venga Ni Entre Ni Salga Es Quiero Ver Una Manifestación Contante De Su Presencia Activo 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 Donde La Gente Encuentra Respuesta Cuando Llegue Donde La Gente Encuentra Respuesta Cuando Llegue Cuando La Gente Encuentra Respuesta Cuando Llegue Es Porque Está En El Lugar Apropiado Que No Tengamos Un Mecanismo Humano Para Dirigir Este Asunto Yo Tengo Un Programa Y Estoy Loco Por Dejar Dejar Le Ese Programa Que El Espíritu Santo Sea Que Lo Dirija Necesito Un Programa Del Cielo Necesito Un Programa Que Venga Del Cielo Pero Usted Tiene Que Alinearse También Porque No Quiero Ir Yo Solo No Quiero Entrar Yo Solo Quiero Que Venga Dios Y Haga Una Intervención En Nuestra Iglesia Porque Si Hay Una Intervención En Nuestra Iglesia Viene Una Intervención De Dios A La Ciudad Usted En Los Lugares Donde Usted Estén Donde Ustedes Trabajan Donde Ustedes Se Comportan Donde Ustedes Se Manifiestan Ahí Se Va A Manifestar En El Brazo De Dios En El Rincón Más Más Rotundo Le Voy Invitar En Este Año A Que Los Que No Han Ordenado Su Vida Ordenen La Los Que No Se Han Casado Cásense Los Que Tenga Una Relación In Ilícita Pónganla En El Orden El Que Tenga Una Deuda Flaudulenta Por Ahí Saque De Se De Esa Duda Páguele Hace Todos Los Cabos Suertos Pídale Perdón A sus Enemigos Perdón Hasta A sus Muertos Ese Que Te Hizo Daño Y Se Murió Y Ya Tú No Lo Vas Más Dile Te Perdono Donde Quiera Que Te Encuentre Suelta La Presión Del Espíritu Santo Necesitamos Algo Genuino Del Espíritu Santo Necesitamos El Espíritu Santo Yo necesito El Espíritu Santo La iglesia Necesita El Espíritu Santo El poder Del Espíritu Santo Se necesita En nuestro tiempo Necesitamos Francisco La verdadera Manifestación Del poder Del Espíritu Santo Me verán Y otras veces No me verán Ustedes Me verán Y otras veces No me verán El pastor No vino a la iglesia No me verán Y donde está el pastor Está en la ciudad Donde está No sabemos Pero está en la ciudad Un tiempo Me verán Y otros tiempos No me verán Yo necesito Buscar la presencia De Dios No es que Te vuelvas a Volver loco Es que la locura Ya se te metió Por dentro Lo cuerdo Del mundo Lo cuerdo Del mundo No entenderá La locura Del reino De los cielos Esto es tan ebrio Esto es tan borracho Esto es tan así Te tubea tu mente No Se te pasea tu mente Se corre tu mente Va de un sitio Para otro Siente que vienen Cosas sin incoherencia Te dicen cosas Te hablan cosas Hoy te dicen sí Hoy te dicen no Mañana no te dicen Te están ubicando A ver qué es lo que Va de camino A la locura Mientras esté razonando Francisco No te vas a centrar En el mover del Espíritu Santo Hay que estrayarse Cuando digan que se estraye Hay que flecarse al suelo Cuando hablen de estrayarse Sea usted el primero En flecarse Aquí estoy Señor No mire su ropa Si es blanca Si es linda Si es hermosa Tírese al suelo Dijeron Tírese al suelo Me tiro al suelo Porque si hay alguien Que necesita De Dios Soy yo ¿Usted lo siente? 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 Está ahí Su genuino poder Del Espíritu Santo Va a impregnar Nuestras voces Cantaremos Y no seremos nosotros Que cantaremos Sino los ángeles Hablirán sus voces Y cantarán Ellos Y nosotros Nos compungiremos Y las voces Que escucharemos Serán las voces De los ángeles Manifestadas en la casa Necesitamos Un mover del Espíritu Santo Necesitamos Un mover del Espíritu Santo Necesitamos Un mover del Espíritu Santo Y para eso Necesitamos Alguien Que diga El templo Tengo una hora Libre Voy para el templo Voy a orar En vez de irme A hacer cosas Por ahí Hay alguien en el templo Si hay gente En el templo Voy al templo Voy a hablar con Dios Me voy a rasgar La vestidura Me voy a poner En su presencia Y todo tiempo Que tenga Iré a la casa De Dios Voy a ofrendar Mi tiempo a Dios Voy a hacer Un altar En mi casa Dame un toque De altar Por favor Necesito Preparar Un rincón Donde solamente Yo y Dios Y la Biblia Entremos En ese rincón Necesito Un rincón Con Dios Necesito Una presencia Con Dios Necesito sacar El tiempo Con Dios Tú no puedes Conocer Lo que Dios Quiere contigo Si tú no tienes Relación con Él Necesitamos Algo más nuevo Heys y Felipe Necesitamos Un encuentro Personal con Dios Necesitamos Los amigos Los amigos Pasan tiempo Juntos Los amigos Hablan mucho Tiempo Juntos Los amigos Andan Juntos Los amigos Comparten Juntos Los amigos Cuentan Sus planes Los amigos Comiencen Su proyecto Y Dios Dijo Mi amigo Abraham Voy a contarle Mi proyecto A mi amigo Abraham No lo voy a hacer Sin antes Contárselo A mi amigo Y si eso está En la Biblia Dice Puede ser Y puede ser Un amigo de Dios Porque yo no puedo Hacer amigo de Dios Que impide Que yo sea tu amigo Que puede impedir Que yo sea amigo de Dios Mi pecado Las raíces De mis De mis De mis De mis transgresiones Ancentrales De mi pasado Que no soy judío Que impide Que Dios Fija su rostro En nosotros El pecado De mi padre Los adulterios De mi padre La brujería Y los chamanes Que hicieron Mis abuelos Mis antres Mis ancestros Pues renuncio A ello Quiero a Dios Y mi vida Me deligo Del pasado Me deligo De las tradiciones De mi padre De mi madre De mi tío De mis abuelos De mi tío Sabuelo De mi tatarabuelo Corto todo Ombligo Yo quiero Yo quiero la herencia De Dios Quiero la herencia Del padre Quiero la herencia Del eterno Quiero la herencia Del eterno Dios Renuncio Yo renuncio Yo renuncio Yo quiero renunciar Yo en esta noche Quiero renunciar ¿Alguien quiere renunciar? ¿Alguien necesita renunciar? Pues renuncie 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 Al adulterio Mis padres Eran adulteros Mis padres Eran fornicarios Mis tíos Eran borrachones Fornicarios Clara Renunciamos A ellos Yo no tengo que cargar Con los Con los pecados De mi De mi abuelo De Enrique Era Enrique Que le llamaban ¿Cómo era Que le llamaban? Enrique Que era abuelo tuyo Y mío Yo renuncio A ellos Yo quiero la herencia De mi padre Que no me cuente El pecado De ellos Yo me deligo A ellos Me deligo De todas sus tradiciones De todas sus brujerías De todas sus chamanderías De todos sus pactos Que hicieron Yo renuncio a ellos Yo necesito algo nuevo Yo no puedo vivir En este mundo Viendo las necesidades De la tierra Y yo sin poder hacer nada Viéndome incapaz De yo resolver De yo poder ser Instrumento de Dios En esta tierra Y aquí está la iglesia Y si Dios puso En mi mano Un pueblo como usted Es porque vamos a hacer Maravillas Vamos para la calle Vamos para la calle Ya la hermana de Ori Va a empezar A tocar las puertas De donde están Esos sitios Para ir Todos los meses Todos los meses Cada tres meses Hacer una campaña Callejera Estuve llamando Ya a hombres de Dios Que vienen para acá Que dicen Que están dispuestos A venir Estuve llamando A unos cuantos de ellos Y digo Necesitamos que le metamos Candela A la olla Y dice Varón Pero y tú Ese fuego Que tú tienes Padre Padre Que tú vas Con toda esa llama A prender una olla Ojalá se derrita La olla Con todo Tú vas a cantar Y yo necesito Un pueblo Que esté dispuesto Yo necesito Un pueblo Que esté dispuesto A ayunar Con nosotros Yo necesito Un pueblo Que esté dispuesto A patrocinar La obra de Dios Yo necesito Un pueblo Que esté dispuesto A ir Donde Dios Dijo que vaya Que nadie se quede Pocho Ni choco Ni choco Por lo que Que no quiera Ni que dar Ni ofrendar Para que no se haga La obra de Dios Reprendemos Ese espíritu De miseria Ese espíritu De estreché Empieza Empieza Comienza a caer La cámara Con todo Ayúdalo Jimmy Empieza Empieza Los pibuil De esta casa Los voy a soltar La calle Tengo una raza Una mezcla De razas Pibuil Aquí en esta casa Que lo voy a tirar La calle Hay una mezcla De razas Aquí Que la voy a tirar La calle Y el que menos Va a hacer Va a hacer milagros Va a hacer señales Va a hacer prodigios De empezando Desde la casa De su trabajo Hasta la casa Donde viven ellos En el metro En la calle Tú vas Yo renuncio A la vida Pasada De mi familia Renuncio Quiero nada Ni café amargo Ni tabaco Ni nada De eso Fuera de mi vida Son pachuchés Que mandaron Encender Para ser Brujer Renuncio A ello Porque yo quiero Servirle al Dios Del cielo Y empiece A hacer su oración Personal El que tenga miedo Cómprese un gato Prieto Que tenga miedo Y no se compre Cualquier gatito De esos meninos Cómprese una pantera De la grande Que hay en la selva Porque yo me voy a comprar uno Pero uno Uno de esos De esa De esos gatos gigantes Que hay Pantera Y van a andar conmigo Por la ciudad de Madrid Vamos a establecer El orden en esta ciudad Me dice la historia De la iglesia Que hubieron hombres Que hicieron que ciudades Cesara La corrupción Cesara La delincuencia Cesara La enfermedad Y ese Dios Es el mismo Dios De ellos Será el mismo Dios De nosotros Pues vamos a provocar Que eso venga Alguien tiene que entender Lo que estoy diciendo Por favor Alguien tiene que provocarlo Haremos cadenas de oración He dicho Haremos cadenas de oración Vendremos al templo a orar En la pastora Estará orando Con un grupo de mujeres Y vendrán hombres a orar Y vendremos a diferentes horas Vendremos al mediodía Vendremos en la tarde Vendremos acá en la tarde Vendremos la semana Vendremos después de la semana Después del domingo Vendremos el lunes Nos quedaremos Después del domingo En la tarde Nos quedaremos Pero algo tiene que pasar Nos vamos a humillar Hasta que Dios Diga Tengo que descender Pues esa gente Esa gente Esa gente Están clamando Mi nombre Para que humijamos La ciudad Y vamos a ir al centro De Madrid A proclamar En el kilómetro cero Vamos a ir ahí Y vamos a disparar Desde el centro Para todos los rincones De España En el nombre de Jesús ¿Alguien lo cree? 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 Póngase de pie Si lo cree Encárgate de lo mío Yo me voy a encargar De lo tuyo Envolucrate Con las cosas mías Y me voy a involucrar Con tus cosas Métete con mis cosas Y yo me voy a meter Con las tuyas Busca mi rostro Y yo te mostraré Mi gloria De camino a la locura Necesitamos supervivir Presencia en nosotros Necesitamos volver Un volverno a Dios Necesitamos volverno a Dios Necesitamos volverno a Dios Necesitamos volverno a Él Cuando te des el insomnio A medianoche No te asuste Ponte a orar Cuando te ataque esa gana De no dormir a medianoche No te asuste Ponte a orar Porque Dios Porque Dios va a usar gente Gente que Dios Que el enemigo Quiso robarle su identidad Dios se la va a devolver Y se mira tu identidad Para que comience a cerrar Por ti Vas a cerrarle brecha Al diablo Vas a cerrarle brecha Vas a empezar a oír mi voz Vas a empezar Aquel que te quiso robar Aquel Aquel Ibas Oye bien Aquel que te quiso robar tu identidad Yo se la quitaré Y te la devolveré a ti Y tú vas a atar Y todo lo que tú mandes a atar Lo voy a atar Y todo lo que mandes a desatar Lo vas a desatar Porque voy a estar con mi Voy a estar contigo Y mi presencia Ven acá Mujer del abrigo rojo Allá atrás Rosa Abrigo color naranja Si es que veo bien Si mi gafas están limpias No sé si están bien Ven acá Guillermo Venga, venga, venga Venga corriendo Detrás de Ay, Samaya Soja De Imanzay La nube te llevaba Te arrastraba El espíritu de Dios caía Su presencia se derramaba La gloria de Dios descendía El Dios del cielo te llamaba En la noche te llamaba Oía su voz Pensaba que en la locura te tomaba Y era el Dios del cielo que te llamaba Me acogiste miedo Abasaya Viene un tiempo de divisitación Y la locura del evangelio Entrará a la vida de las personas No es que te volverán loca Simplemente es que te voy a llevar A lugares que tú no conoces Iba hacia allá Cuando yo estaba en Miami Que la presencia de Dios Oí la voz de Dios Lo primero que pensé Fue que estaba loco Pero no fue que pensé simplemente Sino que empecé a actuar como un loco Mi cabeza Mi mente Mi razón Mi comportamiento Mi raciocinio Comenzó a quitarse de mi mente Comenzó a pasar algo sobre mí Comenzó algo a estratornarme Me sentía estratorno mental Sentía la voz de Dios Sentía lo que Dios me decía O escuchaba las voces de Dios Escuchaba Y sentía que mi mente Empezó a patinar Tan rápido patinaba Que sentía que me enloquecía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡E de la reunión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Je de la reunión! ¡Ha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡Si cuál es eso es lo que yo ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!